Y tome nota porque este fin de semana en el municipio de Trujillo se realizará el Mercado Campesino, un espacio ideal para apoyar la producción y los diferentes productos que sacan los campesinos de la región. Estamos invitando a todos los trujillenses para que se acerquen este próximo sábado al Mercado Campesino y de Tradiciones Culturales que se llevará a cabo en el parque principal de nuestro municipio. Es de resaltar que vamos a tener productos y artesanías de muy buena calidad. Directamente del productor al consumidor. En esta jornada también se realizará la actualización de datos para ser beneficiados de la vacuna contra el coronavirus. La Dirección Local de Salud se une junto con las EPS de nuestro municipio para realizar una jornada de actualización de documentos. El mensaje para la comunidad es que se acerquen al parque principal el día sábado para realizar la actualización de sus documentos. Ya que de este depende el éxito de la campaña para la vacunación que se viene desarrollando a nivel nacional contra COVID-19. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.